Ven y ayúdame, necesito tus manos Ven y sé la luz, para mi nación Ven que quiero hacer de ti, una alianza de amor El Señor te está llamando a ti, ayúdame a servir El Señor te está llamando a ti, ayúdame a servir El Señor te está llamando a ti, ayúdame a servir El Señor te está llamando a ti, ayúdame a servir Ven que la vida es un don Que se recibe entregando Ven y sé el motor Para mi nación Atrévete a decir Que sí, a mi propuesta de amor El Señor te está llamando a ti, ayúdame a servir El Señor te está llamando a ti, ayúdame a servir El Señor te está llamando a ti, ayúdame a servir El Señor te está llamando a ti, ayúdame a servir 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 Ayúdame a servir